Listo, gracias. Listo, estamos en el dos mil trece dos. Dice la pregunta once treinta y cuatro. El mangle es una especie vegetal que se halla en la ecoregión denominada, ya, dígame. La ecoregión. ¿Bosque seco ecuatorial? No, pero el mangle está en el mar. Está en la costa. Tropical. Claro, claro. Es mar tropical, ¿no? No hay clave aquí, ¿no? Debe decir mar tropical. Porque la sabana está en está en madre de Dios. Así que no pasa nada. El bosque seco, mangle, no, pues no. El mangle es el mar. Bosque tropical está en tumbas, pero fronteras con Ecuador, no la parte del mar. De cierto, no, acá no hay clave, amigos. Acá la respuesta es F, ya. Está bien. Debe ser mar tropical. Además, que es una, como les dije una vez, es una pregunta típica de, de, de la agraria. Porque yo no sé por qué razón, pero la agraria pregunta bastante, solo de doce ecoregiones. O pregunta de, de mar tropical, o pregunta de páramo, uno de los dos. Y el mangle es mar tropical. Está bien. Entonces, acá es F. Once treinta y cinco. Es una organela que se halla en células animales, pero no en vegetales. Pregunta clásica también, ¿no? Siempre, siempre hacen esa comparación, ¿no? O sea, si, si nosotros comparamos a las células vegetales con las células animales, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, ¿está bien? Muchas, eh, diferencias, pero también similitudes, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, a ver. En animales, pero no en vegetales. Bueno, cloroplastos, no. No, eso es de las plantas. Mitocondria es de todos. Centriolos es de animales. Sí. Glogizomas es de plantas. Y coli, sería casa, entonces, los centriolos, ¿no? Sería casa. Once treinta y cinco, casa. Once treinta y seis. Son proteínas estructurales. Ya. De esta lista. A ver, tengo lactina, histona, colágeno, albúmina. ¿Cuál sería la respuesta? Proteínas estructurales. Dedo. Dedo. Porque la albúmina es de reserva. Bien, recuerden esto. Recuerden esto, ¿ya? Cuando se trata de las proteínas. Cuando se trata de las proteínas. Algo que hacemos nosotros es clasificar. Y hay muchas formas de clasificar, pero, pero hay una que es la más utilizada. Por la función. ¿Viste a ver? Por la función. Por la función. Por la función. Tenemos tres tipos de proteínas. Por la función. Tenemos tres tipos de proteínas. Tenemos las proteínas estructurales. Tenemos las proteínas fisiológicas. Y tenemos las proteínas de reserva. ¿Está bien? Entonces, a las proteínas se les puede clasificar. En tres grupos. Según sus funciones. Estructurales, fisiológicas y de reserva. Estructurales. Son, por ejemplo. ¿No? Las que componen células. Estructuras celulares. Tejidos. Está, por ejemplo, el colágeno. Que no está dentro de las células. Si no está afuera. Es, es una proteína extracelular. Pero pertenece a un tejido. Y un tejido que lo usa. Siempre. ¿Qué es el tejido conectivo? El tejido conectivo y sus variantes usan colágeno. El colágeno es, es una de sus principales características. ¿No? El colágeno le da el tejido resistencia. Porque el colágeno es una proteína muy dura, muy rígida. ¿No? Por eso, por ejemplo, lo usan en los tendones, en las articulaciones. Esa dureza que tienen las articulaciones es por el colágeno. También en ese lado encontramos a la elastina. En ese lado encontramos a la elastina. También, ¿no? También. Que es una proteína también estructural, también de tejido, también conectivo. Pero la diferencia es que esta es elástica. O sea, los dos son, son complementarios, ¿no? Una es rígida, otra es elástica. Entonces, por ejemplo, en la piel encontramos a los dos. La piel tiene un cachito de colágeno, un cachito de elastina. Por eso que la piel puede hacer esto, ¿no? No puedes estirar, ¿ves? Pero lo estiras hasta cierto límite, no más. Más no puedes. ¿Quién le pone límite? El colágeno. El colágeno pone límite. Esos dos son importantes. Otro, por ejemplo, que está en esta lista y que tenemos que recordar siempre es la queratina. La queratina. Esta sí está dentro de las células y forma una especie de esqueleto de las células. Y así puede formarse el cabello, así puede formarse el epidermis, así puede formarse las uñas con queratina y así también se forman las plumas en las aves, las escamas en los peces y así. ¿No? Es una de las proteínas más utilizadas, sobre todo para temas de revestimiento. ¿Está bien? Sobre todo para temas de revestimiento. Bien. Y también dentro de las células tenemos, por ejemplo, a la tubulina. Tenemos a la actina. Tenemos a la miocina. Esas ya son a las histonas. Estas ya son proteínas de estructura, pero dentro de las células. La tubulina forma el esqueleto, la actina y la miocina forman los microfilamentos importantes, por ejemplo, en los músculos y las histonas son componentes del núcleo que se asocian al ADN para formar la cromatina. ¿Está bien? Esa es una pequeña lista básica de proteínas estructurales. Profe, ¿cómo son proteínas fisiológicas? Para que una proteína sea fisiológica, debe cumplir una de estas cuatro funciones. Si la proteína cumple una de estas cuatro funciones, entonces es fisiológica. Una de estas cuatro funciones. Y ahí le dices fisiológica. ¿Qué función es eso? Si es de transporte, es fisiológica. Si es una hormona, es fisiológica. Si es de defensa, es fisiológica. Si es catalítica, o sea, una enzima, es fisiológica también. Entonces, tiene que cumplir una de esas cuatro funciones. Si la proteína cumple una de esas cuatro funciones, entonces le decimos fisiológica. Por ejemplo, de transporte, la hemoglobina. La hemoglobina. Proteína de transporte. Una proteína que transporta gases a nivel de la sangre. Que transporta oxígeno, CO2. También puede ser el transporte, y también ha sido preguntada la visión, el citocromo. Que en este caso transporta electrones. Pero algo tienen en común hemoglobina y citocromo. Algo tienen en común. Los dos tienen hierro. Los dos tienen hierro. Algo tienen en común esas dos. ¿Ya? Una hormona, por ejemplo, la insulina. O, por ejemplo, la somatostatina. Ambas hormonas pancreáticas, ambas proteicas, y ambas relacionadas a la regulación del azúcar en la sangre. De defensa, los famosos anticuerpos. Los famosos anticuerpos que se generan cuando nosotros padecemos de una enfermedad. ¿No? Si una persona ha tenido COVID, entonces lo más probable es que tenga anticuerpos. Profe, si yo tuve COVID, tengo anticuerpos contra el COVID. Sí. Entonces ya no voy a contagiar nunca más de COVID. Ya soy inmune. Eso no lo sabemos. Eso es muy temprano para saberlo. Hay personas que sufren de reinfecciones. O sea que les ha vuelto a dar el COVID. Lo que no se sabe bien es. O porque es una variante que se burla de tus defensas. De tus anticuerpos formados anteriormente. O porque tu cantidad de anticuerpos ha disminuido. Entonces, esas dos cosas están en investigación. Pero sí existen las reinfecciones. Y están surgiendo además nuevas variantes. ¿No? Entonces, esas variantes, muchas. Hay estudios iniciales que dicen que pueden infectar, por ejemplo, la variante sudafricana. A personas que ya han tenido antes COVID. Entonces, conclusión. Si ya tuve COVID. ¿Me puede dar COVID de nuevo? Sí. ¿Debo seguir cuidándome? Sí. Profe, si ya tuve COVID. ¿Me puedo vacunar? Sí. Sí. Claro. Obvio. ¿Por qué no? Es que yo escuché por ahí a un youtuber. Bueno, ¿no? A estos muchachitos que hicieron estos antivacunas. O esta gente que siempre más desinforma que informa. Mira, la verdad, chicos, una humilde opinión. A mí me da mucha pena, en serio. Que muchas personas escuchen a estas personas que hablan sin fundamentos. Porque de repente yo puedo lidiar con esos argumentos. Tú también, ¿no? Eres una persona que se conecta a internet. Puedes preguntar, ¿no? Tienes, conoces. Pero hay mucha gente que no recibe ese, no tiene acceso a eso. ¿Cuántos de estos mayores de edad, estos viejitos, estos abuelitos, escuchan en la radio una antivacuna? Entonces, ellos se cierran que no se quieren vacunar. ¿Te das cuenta? Y ya es muy difícil convencerlos. ¿Ustedes? Bueno, ¿no? Conversando, conversando, Ángel, así tranquilo. Podemos hablar el tema, pero con una abuelita, Ángel. Que no quiere vacunarse. ¿Cómo haces? Porque dice que se va a morir, el hecho de que se va a morir. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo convences? ¿A la fuerza? Difícil. Entonces, ¿cuántos, cuántas personas, cuántas miles de personas, quizás millones de personas, no se van a vacunar por la culpa de uno o dos antivacunas? Entonces, eso es un poco triste, en serio. Un poco triste, ¿no? ¿Cuánta gente muere por la boca de esta gente? En serio, yo no sé si estos tipos son conscientes que lo que hacen, al final, provoca más muertes. ¿No? Porque, como dicen en Europa, las cosas son muy simples. ¿La vacuna te puede matar? Sí, te puede matar. ¿Y el COVID también? Sí, pero ¿quién tiene más opciones de matarte? El COVID, mil veces más, ¿no? Entonces, si solo hay dos opciones, porque si te vacunas, entonces estás en este lado. Y si no te vacunas, estás en este lado. Entonces, solo hay dos opciones. Entonces, hay que ser prácticos. Pero el que mata menos, listo. Como decimos en Perú, el mal menor, ¿no? Algo así que... Como las elecciones. Entonces, ustedes, Pedrito, ustedes, ustedes chicos, ustedes jóvenes, cuando puedan y tengan la oportunidad de orientar a una persona mayor, háganlo. Háganlo. ¿Está bien? Convérsenles bonito, convérsenles bien. Cuéntenle cómo son las cosas reales. Es una vida que esté en juego, amigos. Y no es broma eso. Es una vida, a mí me da mucha pena. Yo llevé a mi padre a vacunar hace un tiempo. Hace poco, recién. Y estaba con todas las personas mayores. No, pero muy pocas. O sea, llegó un momento que ya no había gente para vacunar. Hay vacunas, pero la gente no quiere ir. Y hay estadísticas de cuántos se están vacunando, pero no de cuántos no se están vacunando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a sus casas a convencerlos. Eso va a ser bien complicado, ¿no? Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con un adulto mayor y de convencerlo, un familiar, un tío, un vecino, un ser querido, háganlo, convénzanlos. ¿No? En Perú, hasta ahora, que yo sepa, los efectos de las vacunas no han matado a nadie. Creo que no sé. ¿Cómo está la cifra? Entonces, y la gente se tiene que vacunar. Cuando te vacunas, produces anticuerpos. Pero si ya tuve COVID, posiblemente, si tuviste COVID, te recomienden solamente una dosis. Pero eso tiene que verlo el médico que te va a revisar antes de la vacunación. Ya. Sí, sí. Posiblemente. ¿Está bien? Pero, pero, sí, eso es, ya, por si acaso. Así que, si tuviste COVID, no andes por ahí sin los protectores faciales, que ahora son dos, recuerdo. Y hay que usar doble mascarilla, ya. Acuérdense de eso. Está bien que eso ya es una ley, así que hay que usar doble mascarilla y hay que pasar a esa fase. Y ya, entonces, esos son los anticuerpos, proteínas de defensa. Otras, 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 este, proteínas de defensa son los interferones. Los interferones. Los interferones, como, como dice su nombre, interfieren. ¿Por qué? Porque hay, cuando la célula, cuando la célula es infectada por el virus, el virus entra a la mala, a la célula, y da una especie de golpe de estado. Y se apodera de toda la maquinaria celular, sobre todo, la que está relacionada con la construcción de las proteínas, que es una maquinaria muy grande. Tal vez, la masa importante, vivía, ¿no? Entonces, viene el virus y se apodera de todo, nacionaliza, ¿ya? Por decirlo, por decirlo en términos políticos, ¿no? Nacionaliza todo, 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 todos los ribosomas. Son ribosomas nacionalizados, ¿ya? Y a partir de ese momento, el virus, ojo, ya lo del virus vivía, ¿no? Y mi comentario es netamente biológico. Entonces, una vez que el virus hace eso, le ordena a los ribosomas que le fabriquen sus proteínas. Porque una pequeña célula va a ser la fábrica de los virus, ¿no? Una pequeña célula va a ser una fábrica, va a empezar a fabricar más y más y más y más. Y una sola puede fabricar cien mil partículas virales por segundo. Es un monstruo, un titán. O sea, una célula se convirtió en un aliado del virus, pero porque este entró a la mano y fue un dictador, como dices, ¿no? Bien. Ahora, una vez que las partículas ya están listas, salen y van a infectar a otras células. Pero ahí es cuando la célula hace su última jugada, ¿no? Así como en las películas, como en las películas, ¿no? Como en las películas, como en las series que nosotros devoramos, que vemos, ¿no? Cuando disparan a un amigo, cae al suelo y luego te va a matar a ti. Tú ya estás desprotegido, ¿no? Ya estás, ya se están apuntando, le dicen tus últimas palabras, Y de la nada, tu amigo que estaba caído, que está moribundo, levanta el arma y le da un pistolazo, ¿no? Capitulazo. Dice, bien, no se murió, ¿no? Igualito es esto, igualito como en las películas. La célula ya está caída, está rendida. Pero el último movimiento produce proteínas para bloquear la salida del virus e impedir que infecte a sus compañeras. Esas proteínas son los interferones. ¿Qué tal? ¿Lo entendieron, amigos? ¿Sí? Sí, profe, la verdad que sí lo entendí. ¿Omar? Ese pedo. Ah, no, pues Pedrito. Siempre le ponemos la chispa a las clases, ¿no? Muy bien, perfecto. Profe, ¿y catalíticos qué son? Las enzimas. Catalíticos son las enzimas. Entonces, como por ejemplo la milasa, ¿no? O una enzima que también pregunto admisión, la lisocima. La lisocima es una enzima bactericida. Es una enzima que revienta bacterias. Y la encontramos en los ojos. La encontramos, bueno, en las lágrimas, más sea preciso. La encontramos en la saliva y en el sudor. Mira, ¿sabes lo que pasa? La córnea, la capa más externa del ojo, no recibe, no tiene vasos sanguíneos. Aquí no hay vasos sanguíneos. Ahora, es obvio que no hay vasos sanguíneos porque si hubiese sangre, te bloquearía la luz, pues no. O sea, verías todo en rojo. No sé si me estás entendiendo. Obvio, obvio. Pero sí tiene todo, tiene sentido. Si en la córnea, que es la capa más externa, hubiese vasos sanguíneos, tú verías sangre. Verías rojo todo. Oye, ¿y ese polo rojo que te has puesto? No, es lógico. Es amarillo, pero yo lo veo rojo, ¿no? Sí, cual daltónico, cual daltónico. Entonces, si no recibe sangre, la pregunta es, ¿cómo hacen esas pobres células para nutrirse? Porque se supone que la sangre le da nutrientes. ¿Cómo hacen estas chiquitinas para nutrirse entonces? Con las lágrimas. Con las lágrimas, Omar. Porque las lágrimas tienen nutrientes. Entonces, tú cada vez que propadeas, Omar, las nutres, las reabasteces, las refrescas. Claro, claro. Pero, por ejemplo, y esto es lo que todos estamos padeciendo. De hecho que, de hecho que antes, en el 2019, o sea, antes de la pandemia, cuando éramos felices y no lo sabíamos, cuando no supimos aprovechar nuestra libertad, ¿no? Debí haber ido a ese concierto, ¿no? Debí quedar más tarde en ese ferial. Debí ir al cine todas las semanas. ¿No? Debí ir a esa rebu. ¿Por qué no fui a esa rebu? Me arrepiento. Quiero una máquina del tiempo, ¿no? Ahora que estamos encerrados ya en cuatrocientos y tantos días. ¡Ay, qué estaba pensando, Dios! Debí ir a ese festival. A ese festival. Debí. De cuatro días. No importa, hubiera ido. Está con la gente, que el pogo, ¿no? Abrazados, cantando todas las canciones. No, Omar. No, eso no, Dios. Debí ingresar. Ingresar. Sí. Sí, sí, sí. En el 2019, ¿no? El último año de libertad. Estamos ahora en libertad. Estamos ahí como presos domiciliarios, ¿no? Con arresto domiciliario. Estamos todos encerrados en casa. Todo el día. Todos los días. ¿No? De hecho, que nosotros ya veíamos mucho el celular. De hecho, que nosotros veíamos la laptop y todo, y la televisión. Pero no creo con la cantidad o intensidad que lo hacemos ahora, ¿cierto? O sea, si ya éramos viciosos de las redes sociales, ahora creo que es peor, ¿cierto? Porque, porque tú te pasabas, claro, ya, tú te pasabas días enteros sin entrar a Facebook, ¿no? O a Instagram, normal. ¿Cierto? De vez en cuando, ¿no? Ahora pasamos todo el tiempo viendo estados. O sea, no sabemos qué hacer ya. O sea, ya cuando uno sabe qué hacer, va a haber estados. Ah, sí. Estos tiktokers. Sí, está bueno. No lo entendí. Otra vez foto de su comida. ¿Por qué toma foto de su comida? ¿No? Claro. Ahora estamos full estados. Siempre conectados. Ahora, pero pasa lo siguiente. Como estamos concentrados, reducimos nuestro parpadeo. O sea, se reduce en 30, 40 por ciento. Y eso hace que las células reciban menos nutrientes. Y por lo tanto, esa zona se irrita, se daña. Nos duele. ¿No? Y eso es lo que nos provoca ese dolor en los ojos a veces. Y eso se transmite a la cabeza también. El dolor de cabeza. Exacto. Exacto. Claro, ¿no? Sí, tienes razón. Si yo tengo que estar bajando el brillo, me reventan los ojos. ¿No? Sientes como rayos láser. Yo no sé si mis células son rayos láser que me están perforando la retina. No, hay gente que yo estoy todo el día ahí transmitiendo. Y luego al rato, voy a ver la tele. Voy a ver un capítulo más, ¿sabes? Uno más y ya. Entonces, ¿qué más puedo hacer? No, yo, mira, yo tengo una cosa. Cuando trabajaba hace, en el año 19, creo que nunca había televisión, salvo los domingos. En serio, porque salí de mi casa a seis de la mañana, a siete, y regresaba a las diez de la noche. O sea, de frente, de frente a dormir, y a nochazo de dormir. Y ya creo que los domingos recién, por ahí, ¿no? O sea, mi tele ya estaba con telaraña, pero ahora, ¿no? Voy a ver un capítulo. He visto temporadas completas. Y encima cada temporada de 20, 25 capítulos. Los amigos, ya no sé, ¿no? Ya mis ojos ya tendrán este tumores, pero... Sacarlo. Ahora me han recomendado una serie coreana. Voy a verla, a ver qué tal. Sí, los coreanos son divertidos, ¿no? Me caen bien. Jimmy no tanto, pero, ¿no? Un saludo para los ARMY. ¿Están los ARMY por ahí? ¿Está la gente ARMY? A ver, ¿quién dice presente? ARMY, ¿dónde está ARMY? Ah, mira, míralo, pues. No hay ninguna aquí, ¿no? Seguido de Jimmy, el buen Jungkook. Ah, míralo, pues, Yang, ¿no? Sí, sí, sí. Después, Yang. ¿Yan? ¿Qué pasa si... ¿Y qué pasa, chicos, si la persona que te gusta es ARMY? ¿Qué haces ahí, Yang? Bueno, me alejo de esa persona porque no vamos a tener tema de conversación si es que le gusta eso. Al contrario, vas a conversar más de eso. No, no, no. No me interesa, de verdad. Sí o no. Entonces, sí, mira, se va la Jimmy, y tú, a ver cómo es la Jimmy. Va a ser más divertido, Yang, oye. Profe, ¿y a largo plazo qué consecuencias te puede traer estar expuesto tanto a los celulares? Es lo que todavía están evaluando. Justo leí la semana pasada un informe, porque ya están haciendo estudios en varios países, de lo que puede provocarnos esto, porque estamos, de verdad, yo no sé, y todavía tenemos para rato. Tenemos para rato. Todavía no, este, se están haciendo estudios para evaluar a largo plazo. Mira, en realidad, ahorita, todo está enfocado en COVID y en vacunas. Tú no sabes cómo están trabajando a mil por hora las empresas que bajan las vacunas, que no pueden más, en serio. Están trabajando en triple turno, creo. No, no se abastece. Dice que hay una empresa, por ejemplo, en la India, que debió fabricar mil millones de vacunas, y recién va a sesenta y cinco millones. Así es que están así, ¿no? Están así. Por eso es que todavía no sabemos. No sabemos tampoco el impacto, Pedro, de los chicos que no van a la escuela, porque socializar es una cosa importante en la escuela. El otro día en Arequipa iniciaron clases virtuales presenciales en algunos pueblos de Arequipa, y una niña dijo algo que, la verdad, creo que es el sentir de todos, ¿no? La nena, ella fue al colegio y dijo, por fin pude conocer a mis amigos. Es como este chato, pues acá todos hablamos, nos reímos, jojo, jijijí, pero ¿conoces a alguien de aquí? Profe, yo conozco a dos o tres, que son un par de vagos, ya, pero ¿y los demás? Y la chiquita dijo, una nena, porque la nena dijo, por fin conozco a mis amiguitos y a mi mis. Ahí estaba feliz por eso, porque para ellos obrían para todos, en realidad. No tener contacto humano, así, por fin, ¿no? Entonces imagínense, o imagínense todos los chiquitos que están ahí inicial. Porque inicial siempre tienen amiguitos, pues, ¿no? Siempre están ahí entre ellos robándose las plastilinas y esas cosas. Típica de los chicos inicial. ¡Qué lindo es eso, Dios! Puntito, puntito al que alguna vez le robaron plastilina. ¡Qué bonito es eso! Con tus colores, con todo tu nombre alrededor, ¿no? Así. Alison Ruth Guamanga, así. Tu viejo te puso cada... O sea, los cuarenta colores con tu nombre, ¿no? Así. Alison Ruth Guamanga. Todo con nombre. La pregunta, la pregunta era... La pregunta era... ¿Y tu amiguito sabe leer? O sea, a los tres años, tu amiguito decía, no, esto es de Ruth. Ah, no, no, este es de Ana Paula. Ah, no, no, este es de... Este es de... Este es de Omar. O sea, si no sabía leer, ¿para qué le pones nombre? Ponle un dibujito o algo. ¿Cierto? Ponle un dibujito. Claro. Cosa que dice, no, no, este es mío. Porque este es dibujito. Mira, este es mi dibujito. ¿Ves? Ese gatito es mío. Es mi favorito. Entonces, sería mejor, ¿no? Porque el nombre no... No tiene sentido. No tiene sentido, amigos. Pero bueno, así es la vida, sin sentido ya. Así es la vida, sin sentido. Ana Paula, es que yo pienso en estas cosas todo el tiempo, Ana Paula. Todo el tiempo estoy... Tengo tiempo para pensar en esas cosas ahora. ¿Está bien? Pero la misa está para eso, por ahí. Cuando hay un conflicto entre los niños, ella lo lea y diga, ya este es de él. Este es de él. Es para la misa, ¿no? Claro, tienes razón. Qué buen punto. Claro. No, la clásica, para que no te roben. Para que no te roben. Al contrario, te roba y el choro sabe a quién le ha robado. Es lo peor. No. Ay, pelitos 10. No, no sabemos nada. Todavía no sabemos qué va a pasar. Todavía no sabemos qué va a pasar. Nadie sabe todavía, a ciencia cierta, como se dice, los efectos que tendremos después de estos, de estos largos meses que estamos encerrados y que faltan muchos más todavía, ¿no? Vemos, vemos, bueno, no sé usted, pero yo veo con mucha envidia a Israel que ya están saliendo sin mascarilla, ¿no? Ya están llegando a la cantidad tope de vacunados. Entonces, ya están yendo a clases presenciales, ya van a abrir el cine también. Entonces, están regresando a la normalidad, Dios, ¿no? Cuánta envidia. Pero bueno, vamos a llenarnos un poco de paciencia hoy día. Y finalmente, las proteínas de reserva. Profe, ¿cuándo es reserva? Reserva que ya, pero, pero escucha. No reserva energética. Cuidado. No reserva energética. Cuidado. ¿Está bien? No. Reserva energética, no. Reserva energética, no. No, porque para eso están los azúcares o las grasas. Las proteínas no son reservas energéticas. Esto es reserva, pero de aminoácidos. Porque, porque recuerden que, que en tema de proteínas, nosotros, por ejemplo, necesitamos 20 aminoácidos, pero solo fabricamos 10, ¿no? Y los otros 10 tenemos que tomarlos de los alimentos, que son los esenciales. Entonces, si tenemos esos 10 extras adicionales, lo guardamos. Tenemos reservas esenciales. Por ejemplo, en los animales, esa reserva es la albúmina. En la sangre, nosotros tenemos albúmina. Tenemos albúmina. Se llama la cero albúmina. Y es la proteína más abundante de la sangre. ¿Está bien? Y es la proteína más abundante de la sangre. Esa es nuestra reserva, nuestro soporte. Fabricado por el hígado. Ahí está. Tenemos ese soporte. Y las células pueden tomar esa albúmina cuando lo necesitan. Cuando requieran suministro de aminoácidos. ¿No? También está la lactoalbúmina en la leche. Y también está, por ejemplo, la ovoalbúmina, que es la clara de huevo, que debe ser para nosotros nuestro alimento importante. Siempre, siempre, todos los días, un par de huevitos acochados o media docena de huevitos de codorniz. Así siempre, para el desayuno. ¿No? Siempre. Una fuente proteica importante. ¿Ya? Y en el caso de los vegetales. En el caso de los vegetales. El gluten. El gluten en los vegetales. ¿Ya? Que los encontramos, por ejemplo, en las semillas. Sobre todo en semillas. En las semillas. El gluten. En vegetales. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, en esta pregunta, la respuesta es dedo, ¿no? Y en la 37. En la 36. Perdón. Si es dedo. Dedo. En la 37. Son biomoléculas estructurales. Bueno, la albumina hemos quedado que no, porque es de reserva. La quitina, sí, porque forma pared en los hongos, por ejemplo. El almidón es de reserva también. La insulina es una hormona. El colágeno sería quitina. Y colágeno. Dos y cinco sería. Avión. ¿No? La 37 es avión. En la 38. El elemento que daña la capa de ozono. ¿Cuál es? ¿Quién daña la capa de ozono? Ya. Chicos, si quieren una captura grande de esto, ya. Ahí está. Capturen, 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 capturen. Ese tema es contaminación. Y contaminación siempre es un tema favorito de la misión. Los CFCs. Los CFCs. Los clorofluorocarbonos. Mira. Los CFCs. ¿No? Contaminación. ¿Te acuerdas que hablamos de contaminación? ¿Todavía se acuerdan de los tres parámetros de la contaminación? ¿Sí? A ver, ¿quién se acuerda? En todo caso de contaminación, hay tres parámetros. La actividad humana. La sustancia química. Que produce la actividad humana, directa o indirectamente. Y el desequilibrio que producen los ecosistemas. Esos son los tres parámetros claves para contaminación. Bien. Perfecto. Entonces vemos lo siguiente. Vemos lo siguiente. ¿Está bien? Primero, como siempre, les voy a explicar cómo funciona. Ya de manera normal, ¿no? O sea, de manera natural. Arriba de nosotros. Esto sucede a 20.000 metros sobre nosotros. 20 kilómetros allá arriba. Por arriba de nosotros. 20 kilómetros. 20.000 metros arriba. El oxígeno que se produce aquí llega hasta esa altitud. El oxígeno llega hasta esa altitud. Allá la radiación ultraviolenta es extremadamente alta. La radiación es extremadamente alta. Es intensa. Difícil que un ser vivo pueda soportar esa enorme cantidad de radiación. Entonces, allá arriba, la radiación rompe moléculas. Y lo que hace aquí el oxígeno, cuando llega hasta esa altitud, es que se rompe. Se rompe la molécula. El oxígeno se libera y se une rápidamente a otro oxígeno para formar un estado alotrópico, pero más estable. Así es como se forma el oxígeno naturalmente. Y una vez que se forma la capa de ozono a 20 kilómetros sobre nosotros. Que no es una capa de kilómetros, es una capa delgadita nada más, de unos centímetros nada más. No crean que es una supercapa. Es una capa delgadita. Una vez que se forma, hace dos cosas. La primera es reflejar la radiación. Y la segunda, dejarla pasar, pero filtrarla. Filtrada. Cosa que a nosotros solo llega 1% de radiación. Imagínate. El 99 se encarga la capa de ozono. De filtrar la radiación. Profesor, 1% y la piel te recontra arde. Sí. Imagínate que sea 5%. 5% es quemadura de piel ya. Claro. Es como si cayese en fuego, ¿no? Sí, Ángel. Así de brutal es eso. Así de brutal es, ¿no? La radiación ahí es muy intensa. Y gracias a eso, cuando se forma la capa de ozono, cuando se forma esta capa, la capa de ozono, entonces ahí la radiación se filtra. Y ya bajan los rayos UV, ¿no? Ya con menor intensidad. Lo que favorece la vida en superficie. No, lo que favorece la vida en los ecosistemas, a las plantas, para que puedan hacer fotosíntesis, las cadenas alimenticias se mantienen. Gracias a ese filtro que tenemos a 20.000 metros, en esta zona que se conoce como la estratosfera. Ojo, acuérdense de eso. La estratosfera. ¿Ya? Por ahí a mi gente pregunta, porque ya ha preguntado así en un examen directo. En 2018 ha hecho esa pregunta. ¿Dónde, en qué capas? En la estratosfera está la capa de ozono. Ya a 20.000 kilómetros, a 20.000 metros sobre nosotros. Entonces, eso es lo normal. Ahora, el ozono, por si acaso, chicos, es tóxico. Esa palabra se usa mucho ahora, ¿no? Pero el ozono es tóxico. O sea, el ozono que se forma arriba está bien. El problema es si el ozono se forma abajo. Profe, ¿se puede formar ozono abajo? Sí, pero no tanto de forma natural, sino ya por actividad humana, porque ahí viene el asunto. Los humanos generamos CFCs, cloro, fluorocarbonos. ¿Dónde encontramos a los CFCs, Profe? El humano, ¿qué hace el humano para producir CFCs? En los aerosoles. No hay acondicionado. Por ejemplo, en los aerosoles. Pero quiero comentar algo importante, amigos. Actualmente, y desde hace ya muchos años atrás, está prohibido el uso de CFCs en los aerosoles. O sea, si tú compras ahora, por ejemplo, no sé, pues un... No, si compras, por ejemplo, un desodorante, entonces viene con otro componente, pero no CFCs. Un insecticida, también. Pinturas. Es Profe, pero no importan, ¿no? También, claro, le ponen otra cosa ya, porque ya está prohibido. Las naciones han prohibido en acuerdos internacionales desde la cumbre de Rive en 1991, han prohibido el uso. Entonces, ya está, ya está despasado. Ya, ya, yo escucho, pues, algunas personas que dicen, cuando estás usando un spray, pintando, dicen, estás, estás dañando la capa de ozón. No es cierto. Actualízate. Ya ningún frasco tiene eso. Ahora, antes sí los tenían. Hasta los noventas y hacia atrás los tenían. Y lo usaban para casi todo. El problema es que ese gas no ha desaparecido. Ese gas sigue arriba. ¿Crees, crees que ese gas ya desapareció? No. Todo el CFC que hemos usado durante décadas, gran parte de él sigue todavía ahí arriba. y todavía faltan unas décadas más para que él logre desaparecer por completo. Los aerosoles ya no tienen CFCs. Pero todo lo que hemos usado anteriormente sigue allá arriba. Ese es el asunto. Ahora, otro, como dice el compañero, son los sistemas de refrigeración. Pero también recuerden esto, antinos, porque este gas ya no se usa. en la refri de la abuela profe, sí. La refri de la abuela sí usaba eso. Porque este gas, este CFC, lo usaban como congelante. Entonces, en las refrigeradoras antiguas circula este gas. Entonces, imagínate cuántas décadas se han hecho esas refrigeradoras. ¿Cuánto gas de ese hemos enviado a a la atmósfera? La cifra es incalculable, amigos. No. Ahora, las refrigeradoras modernas ya no usan eso. Si tu refri es moderna, si es de los últimos diez años, no usa eso. Me compré uno recién hace un año. A esa no tiene nada de CFC. Esa es, como dice su publicidad, amistosa con el planeta. Ahora, los artefactos son así. Tienen ese diseño también. De menor consumo de energía, ¿no? Y ahorrar un montón de cosas. Antes no. A la antigua era lavadoras que consumían mucha agua, mucha electricidad, planchas que consumían. Tú enchufabas y se bajaba la tensión en la casa, ¿no? Microondas que volaban la casa, teles que calentaban la habitación. de verdad, no sé qué pasaba con nuestros viejos, ¿no? Con los abuelos. Pues hay artefactos que de verdad consumían pocos que no, ¿te acuerdas? De cien watts, esos que ya se veía la sombra de tu hueso ahí en tu, ¿no? Con tanta luz que emanaba, ¿no? De hecho, que nosotros ya somos un poquito menos en consumo, pero por ejemplo, no sé, si todavía tienes una refri antigua, la refri de la abuela, ese sigue usando CFS. Eres un agente de la contaminación. Pero también, ¿sabes quién produce CFS? El parque automotor, el vetusto parque automotor, los carros. Los carros viejos. Ajá. Y ahí ya Lima se siente más identificada. Porque Lima es una ciudad que tiene el parque automotor más viejo, uno de los más viejos de este, de este continente. Creo que nos gana Cuba porque tiene carros viejos así de recuerdo, pero, pero salvo esos países extremos, no. Sales un rato a la calle o ves por la ventana, a ver, si el que tiene acceso a la ventana, por favor, a una autopista, vea. Los stations son de los ochentas, finales de ochentas comienzo en los noventas. O sea, están rozando los treinta años, tienen, tienen treinta años, Sebas, una estrella, por ejemplo. Los ticos igual están por ahí, ¿no? Los buses, ni hablar, algunos son hasta de los sesentas, ¿no? Los camiones de transporte, algunos que están amarrados con alambre, esos también. Entonces tenemos, la verdad, los volvagues también, los escarabajos también, esos son de los sesentas. No, pero el vecino tiene uno, pero lo ha arreglado bonito, seguro, pero es de los sesenta, pues, no. Entonces, así como los artefactos antiguos que eran poderosamente contaminantes, los carros antiguos los siguen siendo, no. Si hay, lo pasa a ver uno. Tomale fotos, Sebas. Siempre hay uno por ahí, venidas que no. No. Entonces, un carro, ¿cuándo se considera que es viejo ya, para empezar? No. Porque viejo tiene un carro que se ha comprado recién hace siete años. Siete años, ya está viejo ya. Sí, sí. Más de cinco años ya es carro viejo ya. ¿En serio, profesor? Sí. O sea, se tiene diez años. Entonces, esos carros viejos producen CFCs. Y no solamente producen CFCs, producen ozono también. Para que veas, producen ozono también. Y el ozono es bueno allá arriba. Acá es tóxico. Acá te hace toser. Acá te irrita. Las vías respiratorias. Profe, o sea que Lima, como tiene un parque automotor vetusto, Lima, por su parque automotor, produce mucho CO2. Es la segunda forma, el segundo tipo de generación CO2 que produce Perú. El primer puesto es el arroz. Produce ozono. El aire de Lima tiene ozono. y produce CFCs, que se va para arriba. Y por esa razón, Lima tiene una capa de ozono delgadita, más delgada que el resto del país. La capa de ozono más desgastada es la que está sobre Lima. ¿No? En los últimos años, en los últimos diez años, la capa de ozono sobre Lima se ha adelgazado treinta por ciento. lo que significa que aquí cae más radiación. Y eso explica por qué nosotros cuando éramos chiquitines salíamos al sol y nos daba igual. Pero ahora sales al sol y la piel te arde. Antes te ponías un polo y normal. Pero ahora, ahora el sol parece que traspasa el polo y la radiación porque traspasa la radiación y te arde la piel. ¿No? Ya es muy difícil que uno esté andando todo el tiempo en el sol. Entonces, obvio, si la capa se ha reducido, la radiación en Lima ha aumentado. El índice de radiación se mide de cero a veinte. El humano tolera hasta cinco de radiación. Hasta cinco es tolerable. Lima tiene en verano diecisiete, dieciocho, diecinueve de radiación. Profe, profe, profe. Cinco es lo normal y Lima tiene dieciocho. Sí. Brutal, 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 muy brutal. Por eso que aquí el uso del protector solar ya es es importante, ¿no? O sea, bloqueador para los chicos obligatorios. Yo no sé qué humano, qué padre pone a sus hijos en esas piscinas inflables sin protector o con una capa que les proteja, ¿no? Porque la radiación es muy intensa. Muy intensa la radiación. No sé que un bloqueador tiene que ser obligatorio. Bueno, ahora que estamos encerrados buena parte del tiempo, seguro que no, ¿no? Pero cuando salíamos, pues no. Ángel, claro, eso es consecuencia de este parque automotor de Tusto. ¿Qué hacer, profe? ¿Cómo se puede hacer eso? Es que es difícil, pues. O sea, hacer que todos tengan carros modernos, eso es difícil porque además ¿sabes también que desanima a los choferes, a los conductores, a los dueños, propietarios? Que los carros nuevos usan combustibles más caros también, ¿cierto? Y los carros viejos usan combustibles baratos. Entonces, claro, o sea, voy a pagar por un carro nuevo y voy a gastar combustible caro. Claro, porque son más ecológicos también, pero ese es el problema que tienen países como el nuestro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El CFC llega también hasta arriba y también y también se rompe también a esa altitud la radiación es tan fuerte que se rompe y el que llega hasta el nivel es el cloro. El cloro llega hasta arriba. Entonces, cuando el oxígeno se separa y está buscando otro oxígeno para formar ozono, entra el cloro y se forma este compuesto que no es el ozono obviamente, pero que tampoco protege contra la radiación. Entonces, mientras más cloro llegue hasta ahí, más delgada será la capa. Mientras más CFC genere la ciudad, más delgada será la capa. Y Lima tiene una capa bien delgadita en comparación con otras ciudades del país. Mira, por cuestiones naturales, cuando una ciudad está en altura, tiene más radiación. O sea, una cosa es la radiación de Lima, otra cosa es la radiación de Junín. ¿Te das cuenta? Porque Junín está en la altura, pues. Entonces, se supone, se supone que si está en altura, debe tener más radiación que Lima, pero lo que suele pasar es que nosotros y Junín tenemos la misma radiación, o a veces Lima tiene más, inclusive, como si Lima estuviese en la altura. Y esos son los efectos de la reducción de la capa de ozono. ¿No? Otro efecto es que las ciudades que están más cercas al Ecuador, ¿no? También tengan más radiación. O sea, que por ejemplo Tumbes, Piura, deben tener más radiación que Lima. Pero hay momentos en que Lima supera a esos dos. Entonces, imagínense, estando más alejados. Ese es el problema con nosotros aquí en la ciudad, ¿no? Ese es el problema de fondo, Sebastián, que no lo dicen los políticos, que no lo dicen los candidatos, ¿no? Nunca dicen esto, ¿no? ¿Cómo, cómo arreglaremos el problema del Betusto, parque automotor de una de las ciudades más contaminadas de América Latina? No, eso no lo dice nadie, ¿no? Eso es no... Ni siquiera la gente está enterada de estos problemas. Eso es un problema serio, lo de la radiación. Eso ha incrementado los casos de cáncer de piel de 400% en los últimos años. ¿Está bien? Así que siempre protéjanse de la radiación. Y aparte, también otra cosa que les digo ahora, que son nenes, la radiación daña las células que forman colágeno. La radiación de la boleta mata células que forman colágeno. Traducción, mientras más te pongas al sol, más rápido envejecerá tu piel. O sea, las arrugas que tendrás en tu piel es por el tiempo que te has expuesto al sol. Si te protege de la radiación, menos arrugas, Carlita. ¿Está bien? Así que desde ahora ya saben, cuídense. ¿No? ¿Quieren llegar a los 60 sin arrugas o no tan arrugado? Listo. Adiós, sol. ¿No? Seré nocturno. ¿Cuál vampiro seré? Claro, puede ser. Hay gente que le gusta cuidarse y que ustedes cuídense también. Y no, y no venga después profisico, profisico, Ya hemos hablado que eso no funciona. Bien, 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 bien. Entonces, aquí en la pregunta 1138 es el cloro, pues, ¿no? Beso. Beso. Por si acaso, por si acaso, cara de bebé. Claro, pues, está juntando ideas, ya, ya dice, ahora todo tiene sentido. De razón, los que nunca salen de su casa siempre tienen cara de bebé. Bien, bien. Bien, ya, bien. Vamos con la 1139, ¿está bien? 1139. Dice, la reacción que sucede en la cresta mitocondrial. En la cresta mitocondrial se da la cadena de transporte de electrones, ¿no? Que tiene como último aceptor al oxígeno. Sí, escasa, ¿no? Sí tienes razón, escasa. El oxígeno acepta electrones y protones y se reduce formando agua. Sí, perfecto, me gusta. Casa. 1140. El componente principal nitrogenado es creatado por las aves y agua. Ese es otro tema también. A ver, una captura si desean eso, chicos. Capturen, 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 capturen. Gracias. Gracias. Mira, una forma, una forma de clasificar a los animales, es a través de los desechos nitrogenados. O sea, proveniente del metabolismo de los aminoácidos y de las bases nitrogenadas proveniente del metabolismo de los aminoácidos y de las bases nitrogenadas se forma amoníaco. pero el amoníaco es muy tóxico muy tóxico es un desecho bastante tóxico que podría matar al organismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los animales? Lo procesan, lo transforman para bajarle la toxicidad y ahí se abren tres opciones. Se abren tres opciones. O lo transforman en amonio o lo transforman en uria o en ácido úrico. Son tres opciones. O lo transforman en amonio o en uria o en ácido úrico. uricotélicos. Los animales que forman amonio se les llamará así amoniotélicos. Los que forman uria uriotélicos y los que forman ácido úrico uricotélicos. uricotélicos. ¿Está bien? O sea, se puede clasificar. Ahora, ¿qué ventaja y desventaja? Ya, mira. Por ejemplo, por ejemplo, el amonio. El amonio tiene una desventaja. Sigue siendo tóxico. Claro, menos tóxico que el amoníaco, pero sigue siendo tóxico. Ese es un punto. el otro punto es que el amonio es soluble en agua. Lo que significa que la única forma de expulsarlo es disuelto en agua. Entonces, juntan los dos. Es tóxico y soluble en agua. Tóxico, soluble en agua, tóxico, soluble en agua. Ya, entonces, el animal para que no se muera tiene que producir abundante orina. Los animales que producen amonio producen abundante orina para expulsar todo el tiempo el amonio y que no se acumule. Porque si se acumula puede ser mortal para el animal. Entonces, ni bien forman amonio, automáticamente lo expulsa. Pero significa que el animal produce abundante orina. Pero si el animal produce abundante orina, va a tener que beber mucha agua. Sí, por eso que los únicos que pueden darse el lujo de producir mucha orina son los animales acuáticos. Esto es ideal para animales acuáticos. Tanto los invertebrados como los peces, pero no todos los peces, los osteíteos, los peces con huesos, los peces con huesos, los peces óseos, ¿no? Como el bonito, como la caballa, como el jurel, como la anchoveta. Esos peces expulsan amonio. esos peces son amoniotéricos. Abundante orina. Claro, si son acuáticos normal, porque pueden beber mucha agua. El agua no es un problema para ellos. ¿Cuál es el caso de la uria, profe? La uria no es tóxica. Tóxica no es. ¿Ya? Pero es soluble en agua. O sea que también el animal tiene que producir orina líquida. Sí, también el animal tiene que producir orina líquida. Pero, aquí está la diferencia. Como no es tóxica, la pueden concentrar. O sea que la pérdida de agua va a ser mucho menor. Esta no se puede concentrar, porque el amonio concentrado es mortal. Ni bien se produce, hay que expulsarlo, pero la uria no. La uria no es tóxica. Entonces, lo que hace es concentrarla. Y de esa manera, la orina sale más concentrada, pero es más escasa. O sea, es ideal para ahorrar agua. Y eso le conviene a los animales terrestres. Eso le conviene a los animales terrestres. Eso conviene a los animales terrestres. Y ahí están, por ejemplo, los anfibios y los mamíferos. Nosotros. Ese es nuestro caso. Nosotros expulsamos uria como desecho nitrogenado. perfecto. Perfecto. Y también ¿sabes quién está aquí? Los otros peces. Los condrícteos. los peces cartilaginosos. Los peces con cartílago. Los condrícteos. Como el tiburón, por ejemplo. Profe, pero si el tiburón es acuático, ¿por qué si es acuático quiere producir uria? ¿Qué sentido tiene? Si a él agua es lo que le sobra. Ya, pero acá hay otro punto que también debes tomar en cuenta. El agua de mar, el agua de mar actúa como un medio hipertónico. Entonces, ¿qué le pasa a los peces en el mar? ¿Qué pasa a los peces cuando, cuando su sangre se aproxima al agua de mar a través de las branquias? La branquia es una lámina, de este lado está agua de mar, de este lado la sangre del pez. Pero el mar tiene tanta sal que actúa como hiper y la sangre es hipo. Entonces, ¿qué le pasa al animal? Se deshidrata. Se deshidrata. Se deshidrata. ¿Está bien? Se deshidrata. Entonces, los peces en el agua salada se deshidratan. ¿Está bien? Es inevitable para ellos sufrir de ese problema de deshidratación. Pero los tiburones hacen otra cosa. La sangre del tiburón es hiper y el agua de mar es hipo. Profe, el tiburón tiene más sal que el mar. No, no, sal no puede tener nadie más que el mar si la cantidad sale es enorme. El tiburón le gana con uria. El tiburón almacena uria como no es tóxica. La almacena hasta hacerse hiper. Hasta hacerse hiper. cosa que los tiburones a diferencia de los otros peces en el mar se hidratan. Los otros peces se deshidratan aquí en cambio se hidratan. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces por eso ellos tienen uria. ¿Ya? Y finalmente tenemos el ácido úrico. el ácido úrico. ¿Está bien? El ácido úrico tiene dos ventajas. Tiene dos ventajas. Primero que es insoluble en agua y segundo que no es tóxico. Es decir los animales que producen ácido úrico no tienen por qué perder agua. Su orina será sólida. O sea es es exclusivo 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 de animales terrestres pero animales terrestres extremos de estos que ahorran todo el agua por ejemplo los insectos por ejemplo los reptiles y por ejemplo las aves los reptiles puede ser porque son animales de desierto lugares que hay poca agua generalmente no de lugares muy calurosos no claro los reptiles son lugares muy calurosos claro se puede entender pero las aves por qué por qué las aves tienen que borrar el agua por qué quieren que su orina sea sólida en el caso de las aves es un tema diferente por el tema de la migración cuando las aves migran kilómetros de kilómetros miles de kilómetros pasan a veces muchos días en el aire sin beber agua hasta que llegan a un refugio o sea llegar de un refugio a otro les toma algunos días no es que encuentren un refugio al día siguiente no seguramente esos días que están volando no beben agua obviamente entonces si no beben agua si están varios días sin beber agua lo que les conviene es ahorrar obviamente por eso que ellos producen ácido úrico ¿está bien? chicos ¿lo entendieron? qué bueno están calladitos estaban calladitos ni siquiera el clásico o así con dos puntitos bueno 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 bien entonces en esta pregunta 1140 el componente principal nitrogenado excretado por las aves ácido úrico ahí está listo ya lo sabes 1141 en el proceso de la traducción marque la alternativa correcta en la traducción ya recuerden ustedes que la traducción es la síntesis de proteínas sucede en el núcleo no la traducción se realiza la traducción se realiza en el citoplasma no en el núcleo el mensajero se produce se produce en sentido 3-5 bueno los mensajeros siempre se fabrican de de 5 a 3 y se leen además también de 5 a 3 los anticodones se hallan en el mensajero no el anticodón le pertenece al transferencia un aminoácido puede ser codificado por varios codones sí eso sí verdadero claro claro porque siempre hay más codones que aminoácidos eso es verdadero sería dedo ya dedo 1141 dedo 1142 un viroide ¿te acuerdas del viroide? ¿qué es viroide? es solamente un ARN infeccioso ajá sí avión sería es ARN infeccioso y que solo afecta a las plantas nada más también 1142 avión 1143 bueno el transporte de electrones y la fosforilación durante la fotocintesis se usa a nivel de los tilacoides pues no todo lo que es la parte de transporte de electrones tilacoides no sería enano discos tilacoidales 1143 enano 1144 las siguientes son características propias del sistema inmune excepto a ver o sea no pertenece al sistema de defensa el timo recordar una exposición previa claro una respuesta específica discriminar ante lo propio el argeno contribuir eliminación de antígenos bueno sí está bien no claro se supone que el antígeno es el extranjero es el extraño es el compuesto extraño es la proteína extraña invasora eso sí está bien creo que la respuesta es avión porque el timo no 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 tiene nada que bueno no que tenga nada que ver ya pero no 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 se relaciona con la inmunidad directamente ¿qué cosa es el timo? pregunta 1144 lo que pasa es que el timo es un órgano que todos tenemos al nacer todos tenemos al nacer y se ubica por encima del corazón detrás detrás de este hueso que es el externo ahí por encima del corazón entre los dos pulmones el corazón está así la parte de arriba ese es el timo durante nuestros primeros meses y años de vida un grupo de glóbulos blancos van hacia allá para capacitarse es una especie de es como una pequeña universidad ¿ya? es una pequeña universidad de de células de de linfocitos que se llamarán así los linfocitos T justamente la T porque se capacitan en el timo ¿no? entonces ahí se capacita y luego que pasa esa etapa el timo empieza a degenerarse y ya a los 8 o 10 años desaparece o sea tú y yo por ejemplo timo no tenemos teníamos ¿no? entonces pero que el timo participe en el sistema inmune no no lo hace participan las células ¿no? sí creo que la respuesta es sabio 11 y 45 dice correlaciones ambas columnas respecto al sistema excretor de animales y marca la respuesta correcta ya malpi son los insectos protonefridios son los platelmintos nefridios son los anélidos bueno o también llamados metanefridios ¿no? son los anélidos membrana sería un protosuario y pared corporal unido bueno ya está sería casa ¿no? casa 11 46 hormona que combate el estrés aumentando la concentración de glucosa en la sangre y velocidad de formación de glucógeno en el hígado la famosa hormona antiestrés mira esto esto se activa esto del estrés recuerda porque a veces a veces claro exacto porque nosotros a veces no entendemos bien el concepto de lo que es estrés hay gente que dice inclusive el estrés no existe eso lo inventan estás estresado es que se usan mal los conceptos el estrés sí existe el estrés está en estado de alerta el estrés es cuando estás en estado de alerta algo que es normal y típico en el humano algo que proviene desde nuestros ancestros cuando cazaban cuando eran cazadores cuando eran no cuando eran nómades entonces ¿qué pasa cuando cuando caminaban por los campos por los bosques se encontraban con una fiera se estresaban y se ponían en alerta para correr ¿cierto? obviamente para correr o si se puede para atacar también ¿no? entonces eso está en estado de estrés ahora nosotros ya no cazamos pero igual podemos estar en momentos de estrés nos estresamos ¿no? por diferentes situaciones que suceden por ejemplo llegas a la casa no llegas a la casa y ves dos personas sospechosas acercándose hacia ti entonces tú entras en estado de estrés y en ese momento tu cuerpo necesita más energía para que tus sentidos ¿no? trabajen mejor y para que tus músculos estén listos para gastar buena energía así que hay que correr ¿no? ¿cierto? entonces ahí entras en estrés entonces en ese momento la hormona que ayuda a todo eso es el cortisol el cortisol que se produce en las glándulas subparrenales es el hormona antiestrés y la 1147 estructura donde se encuentran las células fotorreceptoras conocidas como conos y bastones claro los conos y bastones son receptores de luz ¿no? es el punto importante de todo sentido entonces ¿en qué parte del ojo está? en la retina en la capa más interna en la capa más interna en la retina está en el fondo ¿no? por eso por eso mira ¿qué es lo que pasa? que en mi caso mi córnea mi córnea tiene alguna deformación y eso hace que la imagen se forme delante de la retina no en la retina o sea para que yo pueda ver bien la imagen tiene que chocar en la retina pero en mis ojos ¿no? la imagen se forma se forma lejos de la retina entonces con los lentes corrijo eso ¿no? se forma lejos y yo veo borroso ya con los lentes y ahí recién ya veo claramente ¿te das cuenta? entonces eso es la miopía cuando la imagen se forma lejos por eso tú dices ¿qué miopía tienes? ah yo tengo 0,5 la distancia que se aleja yo tengo miopía 5 yo tengo miopía 8 por ejemplo yo soy más ciego yo me saco los lentes no sé en qué país estoy oye si la vez pasada era un papel y pensé que era un gato si mira con lentes es un papel sin lentes es un gato a punto de atacarme amigos en serio soy ciego está lo acepto ya lo acepté no ya no en serio yo soy ya la vez pasada saqué el lente oye si es un gato ¿no? ¿qué es el gato encima? ah no es un papel chifas vi un duende dice el otro lo que era un duende no solamente era una ropa de color verde ¿no? no sí sí ya en serio yo soy bien ciego bien amigos ahí la respuesta entonces en la retina ya es dedo está bien y nos quedamos ahí ¿está bien? nos quedamos aquí ¿por qué soy ciego? o no salí pues por la calle porque soy un lector afiebrado yo leía leía en mi casa y no salía muy bien cuídense mucho amigos un abrazo para todos